Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo video sobre belleza y salud todos los sábados a las 18 horas de Londres además subo shorts toda la semana sobre marketing digital y danza oriental así que suscríbete para que no te pierdas ningún topic que coloque hoy voy a actualizar este video porque tengo un video de hace como 9 años sobre los usos del vaporub para la belleza y la salud pero han pasado 9 años, sigo pensando lo mismo pues claro, si tengo un bote de vaporub aquí conmigo es porque sigo pensando lo mismo él está comprobado para congestión nasal, asma, tos obviamente por ahí hay un artículo de estos clipbay que dice que no es para niños obvio, obvio, obvio aquí te dice directo, lo dice aquí mayores de 6 años ya, es eso hay productos para adultos y productos para niños eso es todo pero me parece bien comentarle otros usos no convencionales por ejemplo, el primero es que es repelente de mosquitos si tú eres una persona que tiene no sé qué tipo de sangre que atrae todos los zancudos, mosquitos y demás es bueno que te coloques en algunas partes donde el pulso en los tobillos y eso y vas a alejar a los mosquitos yo soy de esas personas que atraen los zancudos, que atraen las picadas de zancudos que me persiguen a mí pues sí, usando esto no se me encerquen así que me parece excelente para eso lo recomiendo yo actualmente lo estoy utilizando para las alergias lo utilizo básicamente en las fosas nasales este te dice que obviamente sirve para uso cutáneo e inhalaciones así que no hay ningún problema en que lo use en las fosas nasales y me ayuda a mejorar los síntomas de la alergia obviamente no me lo va a curar pero me va a ayudar a mejorar y eso es muy importante también ayuda en el tratamiento de los hongos si tienes hongos en los pies, hongos en las manos te puedes colocar esto el vaporú y funciona muy bien para tratar las infecciones por hongos aunque no se ha comprobado científicamente esto pues sí también te ayuda a la picación y el dolor en quemaduras si tienes una quemadura leve muchas personas lo utilizan yo no lo utilizaría porque esto tiene mentol y alcanfor yo no lo utilizaría sobre quemaduras pero muchas personas lo utilizan yo estuve haciendo un curso de masajes de drenaje linfático y lo utilizaba para drenar la zona o sea me llenaba un poco las manos en vez del aceite que no me gusta su textura y lo utilizaba para drenar y me funcionaba muy bien no causaba escozor además activaba muchísimo la zona por el mentol y alcanfor y ayudaba a drenar todas las toxinas el agua, etc también es súper para dolores musculares simplemente con un masajito los dolores musculares, artritis y todo eso también para dolores del periodo si te lo colocas en el área y te das unos masajitos te va a ayudar un montón y se dice que si lo colocamos en los muebles yo no tengo gato pero conozco gente que lo hace lo coloca un poco en los muebles y eso el olor aleja a los gatos y hacen que no te arañen lo que es los muebles, etc entonces me parece excelente pero yo lo uso para eso se dice justamente por lo que les estaba comentando en el drenaje linfático que te ayuda a bajar la panza claro, todo esto con un buen masaje una buena dieta pero a veces tú vas al gimnasio y haces dieta de magia y se queda grasita y acumulado se necesita un buen drenaje linfático y bueno el Bipapuru ciertamente es como de los mejores ungüentos que podemos utilizar para dar masajes porque ayuda a librar los músculos a mejorar la circulación etc bueno chicas y chicos estos son todos los nuevos usos si quieren ver más vean mi primer video que voy a tratar de dejárselos abajo sobre esto que allí tengo muchísimos más pero es un video viejo y necesitaba actualizarlos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chao chau chau